Juego, me la juego, wey, por su bandera Perdón de verga, es... No mames, 1-0, wey 1-0, Vegetta, wey No, hay que llevarla a la base, hay que llevarla a la base ¿Quién la tiene, wey? Hay que llevarla a la base No mames, 2-0, wey No putas mames, wey No, hay que llevarla a la base, hay que llevarla a la base Abajo estará el link de su canal en la descripción Que se me lengua la tra-vation, wey No, estamos en Blo... en Blo... en Blob Wars Es como Ed Wars, pero con lana O sea, hay que cuidar la lana Y atacar y ir por una lana O sea, tenemos que ir por la lana del equipo contrario Y traerla a la base Bueno, en pocas palabras inglesas, capture the flag Es que... se cree gringo Déjenlo, se cree gringo el vato Dale, dale, ojalá y le den mucho apoyo al video para que... Dejen su pequelay y pues ya Yo les... les seguiré trayendo más de esto que es... ¡Blob Wars! ¡Esto es SPARTA! La nueva versión de... ¡Epicuelá! 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 ¡Pendejo, ponte a hacer barreras o dame bloques, wey! Ya no tengo bloques ¿Uno se hace barreras, wey? No mames, ya, estamos para el perro, eh Mira, la muy dama está allá arriba esperando el combate Ah, sí, estoy sexy girl Esas cosas que hacen así los tipos estos no sirve para nada porque... Igual aparece ahí, queda eso en medio Chiquita Madre mía ¿Dónde estás? ¡Ja! Madre mía ¡Ah, sí! ¡Esta sabrosa! ¡Ah, vamos antes! ¡Toma bloques, toma bloques! ¡En cinco, cuatro, tres, tres! ¡Empeza, empieza, 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 empieza ¡Oh, Willyrex! ¡Oh, Willyrex! ¡Oh, Willyrex! ¡Eres el chico, Willyrex! ¡Comenzando! Vamos, vamos, que vamos, que vamos todos, que vamos todos a atacar Esa es la... Esa es la... ¡Puta madre que me caigo! No mames, güey, se vio mi puto cagado, güey Yo si vio mi puto cagado, güey ¡Vergazo! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, no! Me mataron Dale, dale, vamos, que vamos, que vamos ¡No, me caí! ¡En serio! ¡En serio! ¡Qué pendejo! ¡En serio, qué pendejo! Dale, 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 dale ¡Somos el equipo rojo! ¡Oh, soy la persona más nuevo del mundo! Dale, dale, dale Dale, dale ¡Aparecí! Yo me meto a la casa, yo me meto a la casa, yo me meto hasta la casa ¡No, pucú, pucú! ¡No mames, no mames, no lo vi! ¡Pinche puñeta por la espalda, perra, eh! ¡Perra por enfrente, mejor, puto! A ver, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos juntos, vamos juntitos ¿Dónde están, dónde están? ¡Esperame, espérame, espérame, me voy a bajar! ¡Abajo nos vemos, abajo nos vemos! Ok, nueva estrategia para, 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 para el pimp, güey Uno fuera, uno fuera, uno fuera ¿Qué, qué lagueado voy? Espérate ¡Ya te veo, ya te veo! ¡No! ¡No, qué mierda me está! Ok, 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 yo me voy de contrabando, dale Dale Si necesitas Willyrex, dale ¡Pucú, madre, güey! ¡No mames, sí, güey! ¡Me dan un puto flechazo y a la verga! ¡No, a mí también! Bueno, a mí si me lo pegaron ¡Ay, ay, se nos vinieron, se nos vinieron! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Dale! ¡Dale, pi, pi, pi! ¡Dale, pi, pi! ¡Dale, pi, pi! ¡Ojo, que se nos están rompiendo por detrás! ¡Por un lado, por un lado, por un lado! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Este maldito negro de mierda! ¡Ah, me quería hacer la del, la del, la del puto! ¡Ojo, ojo, que están por aquí, por un lado! ¡Ahí la, ahí la! ¡Dale, lo maté, lo maté! ¡Dale, que me voy a encontrar! ¡Venga, venga, ayúdame, venga, ayúdame! ¡Dónde estás, dónde estás! ¡Mata a la chica! ¡Mata a... no, 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 no! ¡No! ¡Me tiro en serio! ¡Es que qué mal, pvp! ¿Qué hago? ¡Puey, güey, güey! ¡Oh! ¡Casi estoy hasta allá, güey! ¡Ni, bebé! ¡Casi, casi estoy hasta allá, güey! ¡A ver, Leo, vámonos juntos! ¡Listo! Espérate, peneo, estoy casi hasta la cocina. Voy a esperar el puto momento, estoy como una loba, güey. ¡Uff! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre! ¡Corre, Leo! ¡Puta madre, si corrijas! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, Carlos, vamos, Carlos! ¡Aquí, aquí estoy! No Dale, dale Leo Loco, casi llevo Uy, ese man, que hombre, hay un hacker entre ellos De dos espacios Me mato Ojo Joan La tengo yo La tengo yo Eso, revuelva, devuelva Es que revuelva, devuelva, devuelva Revuelva, revuelvase, revuelvase Lo mate, lo mate Pero es que el hacker Bien, mate a alguien con un flechazo De peligro Me estoy poniendo nervioso Hacker de mierda Me regreso Dale, dale, que te estoy viendo Y te estoy grabando No hay nadie, no hay nadie Corre, corre, corre Ayúdame, pendejo, ayúdame Sigue, sigue, largo, sigue, largo Ahí voy, ahí voy, voy por ti Pero, ¿cómo es lo mismo? Ayúdame, pendejo Vea, coja eso Vamos a matar, vamos a matar Que no me mate, que no me mate, que no me mate Ya, ya lo mataron Tú de pendejos Pero venga Coge este, coge este bloque Ah, mierda A la mierda A la mierda Ahora, ¿cómo, cómo se...? Ah, venga, venga, venga Con este Güey, me mataron Hijos de puta Pero es que comíamos Osirio y suco A la puta madre, güey Ya tenía la puta lana en el pito Y no, no, no Nos capturaron Nos capturaron Nos capturaron ¿Cómo, cómo te metes ahí tú también? Tiene la puta lana en el pito ¿Cómo te metes ahí? Ven, ven, Johan, 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 Johan Ven, ven, ven ¿Dónde, dónde, dónde? Ven, ven, ven Por acá, por acá, por acá Por donde entré yo Por donde... Ven, ven, ven Eh, que no llegan, que no llegan, que no llegan Eh, que tú te crees Que te crees, señorito Vete, vete, vete Me voy, me voy Yo me voy, yo me voy Como ahorita entré, güey No, 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 no Me voy, voy contigo, voy contigo Me matan, me matan Es que me matan Son dos contra uno Yo le gané en pvp Pero son dos contra uno Sifting, sifting, sifting Sifteate, yo te lo digo, güey Espérate, espérate Que no te van, que no te van, que no te van Ahí viene, ahí viene Demasiado tarde, demasiado tarde Demasiado tarde, demasiado tarde Uf, lo mataron, lo mataron Lo mató, lo maté Pero me mató Llegó otra, llegó otra, llegó otra, güey No mames, llegó otra Sí, sí, maté a uno Pero me mató, maté a Le Will Le Will Le Will, no sé Ah, los mataron a los dos Vamos, 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 güey Vámonos los tres a la vez Vámonos los tres a la vez, listo Pero, ¿dónde están? Estoy acá esperándolos Quédate, ahí voy por ti No, no te muevas, no te muevas Vente, vente, acá estoy, acá estoy Hay que hay dos que se quieren venir, ¿no? Johan, Johan, aquí estoy, acá estoy Dale, dale, me voy, me voy, me voy Acá atrás hay uno, acá atrás hay uno Vamos Ya, 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 ya Le robaron la muerte Le robó la muerte Sí, yo sé No mames, no mames Güey, casi la tenía Casi la tenía Dale, ya sé Ya sé cómo entrar casi, güey ¿No la robaron? No, no Güey, o sea Ya rompí el bloque O sea, está en pelotas, güey Está en pelotas La lana, güey Ven, acompáñenme Acompáñenme Bajen, bajen, bajen Está, está en pelotas, güey O sea, la cortas y es tuya, güey O sea, está en pelotas Espero que me mataron, me mataron Este tipo tiene algo, me mataron No, no, ese no es el hacker Yo le estaba pegando Yo también Pito, 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 pito No mames, güey, qué puto hacks No mames, güey, cómo verga me, no mames Tanto pinche ping, güey Esos son hacks Güey, dale, verga Que tenemos que ganar la puta partida Que la estoy grabando Hostia, Pedrín Que yo también estoy grabando Dale, dale No, güey Estamos empatados Johan, espérate, Johan Ven, ven, ven No mames Puta No, ya Dios que sea PVP, hermano Güey, no mames, güey Estuve a O sea, la agarré la puta esa Si no fuera por sus pendejadas Ya estuviera ¿Qué pasó? Lul, lul Quitaron todos los bloques Es hora de aprovechar Es hora de aprovechar Es hora de aprovechar ¿Pero cómo me... ¿Y eso qué es? Quitaron todos los bloques Puta madre y que me caigo Y que me caigo Puta madre Vamos, vamos Voy atrás No Dale, dale, dale Me caigo Dos, uno Puta madre, Leo, Leo Ya, ya voy Voy a... No, no, no Que defiendan la base Que defiendan la base Que defiendan la base Que defiendan la base Yo la defiendo Yo la defiendo Que la defiendo Que la defiendo Con otro man Con otro man Dale Te mato Tito Adiós Vamos, vamos, vamos Vamos No, no, no Vamos Hostia que vamos Llego Madre mía Vale, dale Hostia que tengo todo el poder De Vegetta Yo de Willy Y yo de Willy Y yo de Willy Que me van a decir Yo es Stux O sea, yo soy Nu Stux dice Lo de Luzu Uff, uff Me caigo Que Hostia, llego, llego Llegué, llegué, llegué Ayuda mis penecos Ya voy, ya voy, ya voy Me cedé a Luz Wey, llegué Llegué La pinche base No, 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 no No, 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 no Todos me matan Me mataron el treto Es que tenemos que ir los tres a la vez Espéreme, espéreme Joan, espéreme, espéreme Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos, vamos, vamos Que vamos, que vamos Véngase, véngase Véngase Síganme, síganme Yo sé por dónde Espérame, wey, espérame Puta madre Me caigo Joan, Joan, espéreme Joan Venga, venga, venga Venga, venga Dale, vayan los dos, wey Vayan los dos Ahorita lo sacamos Pues eso estamos haciendo Carlos, por acá Por eso Por eso Aquí, Joan, venga, Joan Joan, me persiguen, Joan Ay, el juego terminó Ahí ganó O sea, nadie ganó Que pedo Nadie ganó Yo voy a subir este Está bien, wey Eso fue épico Dale, vamos a despedir Vamos a despedir Vamos a despedir Bueno, gente Espero les haya gustado Este gameplay No olviden darle like Suscribirse Compartir, comentar El que les habla Es Carlos2201 Esto ha sido Blood Wars Eso es como capturar la lana Y bueno El que se acompaña Es Baileo Dos mil ciento Dos mil doscientos subs Y Joan48 Quince subs Dale, ahora voy a despedir el mío Y bueno, pequeñines Ojalá les haya gustado el gameplay Ya saben, dejen, supe que le hagan y suscribirse Y acá abajo estarán los canales de mis amigos Del Johan y del Carlos Ojalá les den mucho apoyo Y vayan y se suscriban Y si quieren más de Blood Wars Así con amigos O yo solo Solo díganme Y dale Hasta luego, pequeñines Chao Chao Nos vemos A ver, aquí Ya solo me faltan Estos Un albito Ocho Y dos Uno